Bueno, es una mafia, ¿no?, que debe ser capturada de inmediato. Nos vamos ahora al norte del país, a Piura, porque una joven hizo todo lo posible para huir de cuatro delincuentes que pretendían arrebatarle sus pertenencias. Los vecinos piden seguridad en la zona y afirman que estos actos son recurrentes. Fue interceptada por cuatro delincuentes cuando llegaba a su casa. Pese al riesgo, esta joven hizo todo lo posible para evitar el robo de sus pertenencias. Calle 4 de la urbanización Miraflores, en el distrito de Castilla, 11 de la noche. Una jovencita llegaba de sus actividades diarias, sin presagiar que cuatro delincuentes a bordo de dos motos lineales la interceptarían justamente en este lugar. A pesar de tropezarse en un primer momento y forcejear con uno de los delincuentes, la joven salió ilesa del intento de robo. Afortunadamente no le ha pasado nada a ella, pese al meritorio, actitud de defensa que tuvo, estaba prácticamente sola en la calle. Los vecinos indican que no es la primera vez que ocurren este tipo de actos delictivos en la zona. Su defensa ha sido tener buen físico para correr realmente. Mire, creo que hay unos semanales a la vuelta, en distintos puntos diferentes hay, pero no hay un serenazo, no hay policía, no hay nadie que resguerde la seguridad. Ante este tipo de denuncias, el teniente gobernador de Castilla indicó que junto a la policía patrullarán los puntos críticos del distrito. Mientras más puntos coberturemos de manera física, la delincuencia va a tener menos espacios para actuar y el patrullaje va a ser una forma de respuesta rápida. Las autoridades analizan el material fílmico para identificar y capturar a los delincuentes. Las autoridades analizan el tema de la policía patrullarán los puntos críticos del distrito.